Pues amigos, estamos de regreso acá en nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comunique con nosotros. O al celular 951-117-3981 para que envíen sus mensajes. Síganos por redes sociales en Facebook, MBM Televisión Oaxaca, en el Twitter, www.mbbmtelevisión.com. Estamos transmitiendo en vivo desde Belisario Domínguez, 1200, aquí en la Colonia Reforma. Hablar de este tema tan importante, doctora, la relación que hay con las diferentes áreas, en este caso del área dental, ¿ustedes qué encuentran, qué sugieren para nosotros como dentistas cuando ustedes encuentran una situación en el niño, de respirador bucal provocado por alguna situación en nariz? Sí, de hecho, cuando el niño tiene problemas para respirar por nariz, obviamente que va a respirar por boca. Y eso hace que a la larga se deforme la cavidad bucal. Lo que acaba de comentar es de que el paladar se vuelve muy alto, le llamamos un paladar en cúpula. Y eso provoca todavía más respiración bucal, ronquido, como dicen los padres. Y cuando ya se llega a este grado de lesión, si son las adenoides o las amígdalas, a veces se llega a operar estos órganos para quitar de raíz el problema, pero ya se provocó la deformación en los dientes, entonces ahí se canalizan con el odontopediatra o con el ortodoncista, según la edad del paciente, para que inicie el tratamiento bucal a temprana edad y esas deformidades se puedan corregir al paso del tiempo. Sí, hay una interacción muy importante entre diferentes áreas en la medicina, pero a veces los pacientes, como comentábamos hace un rato, la prevención, hay mucha información que el paciente no la tiene. En este caso nosotros en la clínica donde estoy, hacemos una interacción con los especialistas y determinamos a veces ese tipo de situaciones con los pacientes que tienen problemas, muchachas, jóvenes de 11, 12 años, que tienen problemas de respiración bucal y los papás no lo atienden. Ellos llevan al niño a la consulta por la deformidad que tienen los dientes, pero no porque le vean tal vez el tabique desviado, sino por estética es el que lo lleva. Y de alguna manera nosotros lo remitimos y a veces el papá se ve renuente, casi dice, pues si voy a gastar en ortodoncia, en las cuestiones dentales, llevarlo con un otorrino a veces no lo ven viable de esa forma. Doctora, este tipo de lesiones, para ustedes, ¿qué tan común es que las encuentren, hay cuenta en México, aquí en Oaxaca, ¿qué tan común las encuentra usted en su consulta? Desafortunadamente se previene poco y eso provoca que sean frecuentes este tipo de lesiones, porque a veces los diagnósticos, por ejemplo en el caso de la adenoiditis, que es un cuadro vago que no da tantos síntomas, salvo en la fase aguda, que da fiebre, que da mucha obstrucción nasal, que da mucha tos, que da mucha descarga, que se puede complicar con el oído y con vías respiratorias bajas, pues llaman la atención y se atienden. Pero a veces son síntomas tan vagos como el que el niño respire por boca, que sea respirador bucal y que a eso no se le dé importancia. Y ya el niño viene a ser atendido cuando ya mudó los dientes, después de los siete años, cuando ya la boca ya está deforme y entonces lo llevan directamente con el ortodoncista o el odontopediatra y son ellos los que les piden placas y como usted comenta, los remiten con el otorrino para ver si hay alguna causa en vías respiratorias que haya ocasionado esto. Y generalmente la hay. En este caso la radiografía, un auxiliar de diagnóstico, ahí se aparecen las estructuras, cuando están las vías aéreas muy abiertas, las situaciones que van a determinar o van a corroborar la situación que tiene el paciente. Pero le digo, a veces no van con el odontopediatra de manera directa, a veces un odontólogo general es el que tiene la primer consulta con el paciente y a veces se van más en atender la cuestión dental que en atender el conjunto que puede ser la situación de una interacción médica para poderle dar a este paciente una mejor atención. Doctora, la situación de pacientes para poder mejorar este tipo de cuestiones, usted, ¿qué le recomienda en este caso de que es vías aéreas entradas a nariz y boca? ¿Qué le recomienda a usted, como decía, que no hay prevención? ¿Cuál sería la recomendación? De hecho que cuando vean que su niño tiene una respiración bucal o que tiene la nariz congestionada o tapada, como lo conocemos comúnmente, o si son niños que se están enfermando frecuentemente de gripas, pues ya no es una gripa común, sino pasa a ser una entidad que se llama rinitis a la que hay que ponerle apellido, que puede ser una rinitis alérgica, que puede ser una rinitis vasomotora, que puede ser una rinitis infecciosa o una mezcla de todas estas. Y entonces deben ser atendidos a tiempo para evitar precisamente que lleguen a deformidades bucales, ¿no? Entonces lo que podemos decirle a las personas que nos ven es que pongan atención en lo que observan en sus hijos y que los atiendan porque la medicina preventiva siempre va a ser mejor que la medicina curativa. Se puede prevenir muchas enfermedades a futuro si se tratan a tiempo. Sí, desgraciadamente nos hace falta esa cultura. En todos los temas de salud, a nosotros como mexicanos tal vez, en otros países tienen una cultura más detallada y sí lo llevan a cabo, pero nosotros desgraciadamente pasamos por alto este tipo de situaciones en donde atendernos a tiempo, hablamos el mes pasado de lo que es el cáncer de mama, por prevención no existe, ¿no? La caries en el caso de los dientes es un enfermedad de las encías, la gingivitis y periodontitis tienen un porcentaje muy alto en cuanto a enfermedad, pero no se prevé. En el caso del área dental, el cepillo y la pasta es lo mejor que se puede, o lo más fácil, lo más económico que se tiene y no existe, no lo hacemos. En el caso de infecciones, creo que el niño al nacer y a exponerse a este medio va a tener esas reacciones, pero hay que determinarlas a tiempo para que no sea un cuadro mayor en donde, como siempre lo repito, el especialista, si nosotros tuviéramos prevención, el especialista tuviera menos trabajo porque no llegaría tan complicado un paciente como ustedes, ¿no, doctora? Y sobre todo, ¿no?, de que desafortunadamente los niños no pueden quejarse como el adulto o como niños mayores que ya dicen dónde les duele o qué sienten. Entonces, generalmente lo que debe hacerse es observar a los niños si están respirando bien, si están comiendo bien, si están oyendo bien, porque todas estas enfermedades de vida respiratorias, si no se detectan a tiempo y se tratan, pues van a tener secuelas que van a ser secuelas a veces no tan severas, pero que pueden ser severas como la hipoacusia o sordera en el caso de que se complique el oído y no se detecte a tiempo. Si es, doctora, hablar de oído es que es un tema que también les compete a ustedes, es una situación que también se pasa por alto, ¿no?, en chequeo con el niño. A veces en el oído tenemos el equilibrio, ¿no?, a veces el niño como que se cae y no se le pone atención. Ahorita desde nacido se está el tamiz auditivo también que se está checando, ¿para qué?, para que tengan este tipo de chequeos más minuciosos con el niño. En el oído, doctora, ¿qué situaciones en particular o infecciones ha encontrado usted en su consulta? Sí, de hecho es muy frecuente encontrar la otitis media en los niños más pequeños, en los lactantes menores. Y la otitis media siempre va a ser secundaria a un cuadro gripal, a un cuadro de adenoiditis o a un cuadro de amigdalitis o a una combinación de estos cuadros. No siempre llega a supurar, generalmente cuando lo detectamos, pues a veces está tiempo de que se da tratamiento y se resuelve el cuadro, pero muchas veces ya llegan los niños cuando ya le está supurando el oído. Aquí hay una situación que a veces pasa, o no sé, usted me va a confirmar este comentario. Cuando vayan al niño y no tienen el cuidado de limpiar los oídos, ¿qué tanto se puede complicar esa situación con los niños, con los bebés? De hecho, se deben limpiar los oídos. Lo que pasa es que a veces el desconocimiento que se tiene, da un poco de temor limpiar los oídos con agua, porque la forma en que se deben limpiar los oídos, aunque sea un bebé, es con agua, obviamente, siempre y cuando no tenga un antecedente de que se haya enfermado del oído, porque a veces se puede perforar el oído, puede pasar desapercibido y si le entra agua, pues se va a provocar una infección. Entonces, no está por demás siempre que los niños sean revisados por el pediatra o por el otorrino, para que los padres sepan que ese oído está bien y puedan realizar la limpieza con agua. Cada vez que el niño se baña, pues echar un poquito de agua ahí en su oído para sacar el exceso de cerumen que se produce. Nunca deben usar cotonetes. Es un error usar cotonetes, porque los cotonetes, en lugar de limpiar el oído, lo que hacen es introducir más el cerumen hacia dentro del oído. Doctora, ese punto es muy importante porque muchos utilizan los cotonetes, se venden bastante. Vamos a regresar ahorita después del corte para que usted dé la sugerencia tocando este punto, usar o no, ya dijo que no el cotonete y cómo se debería de limpiar. Amigos, vamos a un corte, vamos a regresar para hablar de cómo limpiar los oídos de los bebés, de los niños. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!